Cuentos para la conciencia ECO Un padre con su hijo fueron a un gran cañón. El hijo desde su orilla llamaba, Amor, y al frente alguien respondía, Amor. El hijo llamaba, Papito lindo, y al frente alguien respondía, Papito lindo, Y el hijo llamaba, Feo, y al siguiente alguien le respondía, Feo. El muchacho muy preocupado preguntó a su padre que era eso que hacía responder al frente lo mismo que él llamaba. Su padre le dijo, Es el eco que se asemeja a la vida, así como tú la llames, ella te responde.